Hola a todos, seguimos en un capítulo más de Dragon Age Origins El despertar, es la expansión del Dragon Age Origins Y nada, nos hemos quedado en que En que estamos en este puzzle de runas y una huevada así Y era muy simple, era como que Coger la runa que estaba acá y ponerla en En el lugar que corresponda con el símbolo que estaba en las paredes Y nada, ya hice eso Se abrió esta huevada y ya Me maté, creo que perdí como 10 minutos de mi vida Pensando en cómo se hacía esta huevada y era lo más simple del mundo La cosa es que ya está, nos han dado unas cosas buenas Como 8 de oro y demás A ver, creo que nos dieron una armadura Unos guantes, unos guantes, nos dieron unos guantes A ver, 338, esos son muy mejores que los que tenemos puestos Y estos también No 375, ven Y nada, pero vamos a ver Si los ponemos acá 313 375 Muy bien, equipado Muy bien, nos dieron unos guantes muy buenos Y además nos dieron el Oro Y pociones Y si jugadas así Muy bien Muy bien Qué asco esta huevada Jarrón, cataplasma Wow, hay como mierda Wow, hay como mierda Uy, 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 uy Está trabajando No puedo saltarlo No puedo saltarlo Hay dos Vamos por acá A ver qué hay Uy, mierda Ihnen Uy, mierda Listo, muerdo Me quedé atrapado Puta madre, ¿es en serio? Te quedé aburrido, pero ya cuando estás huevada Carajo Siguen saliendo estos gusanos de mierda Me trabo Por la huella tengo armadura Muerto Se los tragaron Y hay más Ok, ok Hay varios caminos ¿Qué es esto? Colinas, bosque nuboso Ok, esta es la salida Pero no queremos salir, queremos encontrar a la madre de estos bichos extraños Lo que no entiendo es por qué los bichos botan dinero No es que no lo quiera Ok, acá a la derecha Parece que solo hay un cofre Hay varios cofres Coseto de runa Armadura enana Ah, que desesperante no tener espacio Jarrón bonito Ah, la mierda Hay un culo de cofres Ok Vamos a ver 25 defensa No sirve No sirve Cali de plata Supongo que es para vender Ok Ok 21 no, no sirve esto sí y los bocitos de runa para mi magistral ok, vamos a botar algunas cosas ok, vamos a botar a botar ok ¿qué tenemos acá? una ballesta que no vamos a usar en la vida envía la chatarra, envía la chatarra y ya tenemos dos de espacio chatarra, chatarra tienes que ser mago ok se le equipamos al mago ok, basura esto defensa oh, esto está buenazo regeneración salud en combate más 3, de mana más 3 y de vigor más 3 ok ok, vamos a ver aquí en equipo esto aquí en equipo esto quiero gastarlo en esta gentusa ¿qué es esto? de hecho, qué loco ok ok, comencemos a despedazar destruir, sí destruir, sí destruir, sí destruir, sí destruir, sí destruir, sí ok, tenemos espacio una runa tenemos acabamos de coger no qué estúpido bueno, ya lo cogimos todo el calis y creo que no tenemos espacio para nada más ok, listo ahora, vamos a equiparnos el casco la madre, botón de mierda casco, casco, casco no no esto también lo voy a mandar a chatarra casco uuuh, constitución defensa, resistencia, hechizos trascosa este casco vamos a ver cómo luce es igualito uuuh, es igualito uuuh, es igualito jajaja ok, es igualito y estamos en 20 de nuevo bien la pregunta del millón es ¿a dónde vamos? hay dos caminos pero no sé cuál tomar tumba ya estuvimos acá tengo que ir a uno de estos dos tramos bajos ahí, ahí, ahí tramos bajos ok uuuh, qué rápido qué rápido pasa el tiempo sin avanzar nada en la historia de verdad por eso este tipo de juegos puede durar 60 50 horas tranquilamente a ver a ver a ver aquí aquí debe estar la hija de puta que dicen, que dicen no puedo moverme, no puedo moverme bien ok, solo hay un... hay un solo camino, hay un solo camino ah, por favor, ya quiero cagar con esta mazmorra, mierda cargando, ok, algo bueno va a pasar uy la mierda ¿cómo controla lo malo? es un mago, ok ¡No! ¡Ow! Ok, es un loquillo, es un loquillo, al mago primero, yo voy por el mago Nada, los demás se encargan de él, de los otros, yo voy por el mago Ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo Al piso, lo tengo controlado, porque tengo puros ataques que no lo dejan Atacar Se acabó tu mentira ¿No me da nada? No me viste mierda ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Más resuelve? Ok, ¿cuál es el camino a seguir? A mi derecha A mi derecha Requiere ser mago Potencia de hechizos más 5 Ok Inventario lleno ¿Cuatro misiones? Ok, vamos Ok, eso no me sirve a mi, solo a él Vamos a ver Ok, es mucho mejor ¿También había un cinturón? Sí También había un cinturón Sí Equipo de curación mayor Muy bien, vamos Estamos llegando al final, estamos llegando al final gente Tiempo de carga Tiempo de carga No puedo hacer nada contra eso A ver, vamos a ver, vamos a ver Oye, unos tentaculos Listo, vamos Otra vez ¿Qué tienen que ver los tentáculos acá, weón? O sea, nos han mandado bichos y ahora nos mandan tentáculos No entiendes ahora No entiendes ahora Jodas, te da mal Muerto Ya no estoy en combate No, no Estoy afraid de que no La gente ha describido a Bruxemovers a mí, pero las palabras no hacen nada No, 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 no Hacenle justicia ¡Claro! ¡Claro! No, no No puedo No, no No es escuro aquí Es un poco escuro, ¿no? Y escuro Y escuro No es escuro, me tiré ¿Dónde se siente que estoy siendo llevado alrededor de mis fuerzas novedades? Muy bien, listo Muy bien, listo Genio ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No estoy en el fondo de eso, pero me parece que algunos de los Darkspawn estaban batallando su propio tipo, incluso ayudándote A ver, a ver, a ver, a ver... Pinta bien, ¿qué extenderme entre ellos? ¡Ah! ¡Muy bien! No solo estoy yo, entonces Algo ha cambiado en el Darkspawn, y no me parece que lo gusto Bueno, es algo para ponder Especialmente cuando tienes que recordar que el incendio de la derecha siempre está en el medio ¿Qué vas a hacer ahora? Oh, probablemente desapareceré hacia los frutos de los Granados, nunca han visto de nuevo Una buena cosa sobre los Granados es que nunca salgas de el Darkspawn para luchar ¿Por qué no? Muy bien, esperemos una flaquita en el equipo, por fin, y es un enano de mierda ¿Están ahí o no? ¿Están muertos? Muy bien, muy bien, vamos a ver si podemos entrar a esa habitación ¿Qué fue? Bueno, mapa del mundo Vamos a la finca Tornobly, muy bien La lingo de Amara Uy, nos atacan Ok, ok, ok Llenuras de fred Ok, cinemática Cal Herol, perdón, 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 sobre ella y dentro de ella, y ella estaba calma, pero ahora no hay calma el padre tomó eso y ahora él tomó a Calhierol mis viejos hijos en Calhierol el padre sabía que les enviaría contra él, el padre os preocupó me reiré, se ríe, perfecto vamos ah, son bandidos mira, esta plaquita quedas acá parada, como si nada, corre pues corre 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 es en serio ? ok, más va del mundo, seguimos el camino y creo que lo dejamos acá creo, cuando lleguemos al punto, grabamos y dejamos otra vez al arquero, al arquero qué ha pasado acá, está lleno de engendros de mierda oh no, los grandotes es con chismay bien Ya lo tiene, ya lo tiene Lo único que quiero es llegar a alguna ciudad para comenzar a vender cosas Misión completada, chucha Puta, colgaron una persona La pregunta es, ¿hay algo que hacer aquí? Mapa, mapa No, vamos, mapa del mundo Ok, inventario lleno, necesitamos llegar a alguna ciudad Alcanzar vigilia A ver, vamos al cazar de la vigilia En serio, apúrate Dios, ¿cuánto puede demorar en cargar una zona? Muy bien, gente Yo ya veré de vender las cosas fuera del video de hoy Así que, nada, lo dejamos acá Esto ha sido Drawmage Origins Hay varias misiones que completar Mira Uy, ¿qué pasa acá? Da ¿Así que, tus padres al yיצan? Tú acercas, usted está equivocada, mortal ¿Crystope? ¿Por qué estás...? ¿Qué ha sucedido? Soy su esposa, su esposa, su esposa está desaparecido, y yo ahora hablo de este cuerpo. Su muerte será salvado, lo aseguro de ti. ¿Has salvado? ¿Has desecratado su cuerpo? ¿Cómo te lo hagas? No fue intencionado. No fue... ¡Suscríbete de mí! Este cuerpo tiene recuerdos de esta mujer. Aura es su nombre. No sabía que ella llegaría. Ah, por el poder. Tengo que rectificar esto de alguna manera. Intentamente o no, tengo que hacer a esta mujer un gran deservo. No sabía que ella es en Amaranthia. Bueno, misión actualizada. Hay una misión con el enano Es obvio, continúa Ok, misión actualizada Misiones, misiones Uy, hay muchas cosas que hacer A ver, a ver, a ver Ya nos vamos a la media hora Fijaos ¿Qué? ¿Nos va a mandar ahora? No, no Si, tengo que salir de aquí, tengo que vender Entiendo que tengo una misión ahí, pero no Vamos a ver si lo podemos dejar para después Ok, vamos a ver Vamos a ver Ok, lo dejamos Vamos a ver Adiós Ok, lo dejamos Ok, lo dejamos